¿Qué me pediste que haga para que no se note nuestra diferencia de altura? A. Usar tacos más bajos o B. Salir de zapatillas. ¡No la mires! ¡No la mires! ¡No la mires! La está buscando detrás de cámara. ¡No! ¡Qué haces! ¡Está haciendo trampa! A ver. ¡No! ¡La! 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 No sabe qué hacer. Se juega por la B. ¡Sí! ¡No! ¡No está dando el conocimiento! ¡No! ¡No! ¡No tiene que estar haciendo el juego! ¿Qué hace para que él no parezca un poco más bajo que ella? ¿Es así? No, no. La realidad es que ella usa tacos y a mí me encanta que usen tacos. ¡Muede! ¡Que venga! ¡Se la pedimos! Sí, ya la pedimos. A ver, un segundo. Hermosa la novia. Muy fina, muy fina. Hola. ¿Cómo estás? Venga para acá. Muy linda. ¡Ay! A ver. Una al lado del otro. Estamos acostumbrados. Y yo, de última, me pongo así el hopo un poco para arriba y zafamos. ¿Cómo se conocieron? Nos conocimos en Mar del Plata. ¿Bagilando? ¿Una fiesta? En la playa, ahí un poquito. Él estaba girando la plaza, entonces. Yo había ido a trabajar por una obra de teatro y de casualidad estaba grabando Golpe al Corazón, también acá en Telefea, y pedí el viernes para irme un día antes a Mar del Plata para disfrutar porque el sábado y domingo tenía función. Y justo ese viernes que no tenía planeado ir, me crucé con este bombo. Mirá. ¿De una le diste bolilla o se lo hiciste difícil? Más o menos. Ahí, un poquito sí, un poquito no. ¿Lo conocías de la tele? ¿Lo había visto? Sí, lo había visto. ¿No te importaba su fama ni nada? ¿Cero? ¿Cómo fue? ¿Pasaste el teléfono? De hecho, me jodía con eso. Me decía, mirá que acá, porque seas famosito, te vas, ¿eh? No sé, decía, uy, uy, no sé, cómo mierda me va a dar bola. Mira, cuando te manda mensajes de audio, vos qué vas a decir, ¿cómo identificás que es él y no el Coco Basile? Es muy fácil reconocerlo. Sí, ¿no? Porque las cosas que dice, son él, la va. Es gracioso, pero es divertido, la pasan bien. Es divertido. Un beso del amor. ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! Por ahora, y para siempre. ¡Eh, está bien! Diana Corpiana tiene un carácter. Muerte, ¿no? Sí, sí, pero me gusta, me tiene que dar. Y los escorpianos, mi hijo es escorpiano, así que estoy aprendiendo ahora lo que es el mundo escorpiano. Sí, son bravos. O se le pone algo en la cabeza después, ¿no? Y viste, es terrible. ¿Viste cómo las demolió? Sí, igual yo le expliqué que te había sacado el vino, estuve bien, ¿eh? Estuviste bien, estuviste bien, estuviste bien. Estuve compás.